Empleados del Foveal iniciaron con la reparación de la cárcava que se formó en el kilómetro 99 de la carretera litoral en el puente del cantón El Coyolito de Jiquilisco-Usulután, luego de las intensas lluvias. Esto ha provocado que el tránsito vehicular sea interrumpido por completo. Autoridades del Foveal inspeccionaron el lugar y determinaron que grandes rocas y árboles provocaron el cambio del cauce de la quebrada y originó la cárcava. Las personas han tenido que abordar dos buses para llegar a sus destinos y esperan que el paso para los vehículos livianos se habilite en aproximadamente una semana. Informo para la prensa gráfica.com, Héctor Rivas